dominicana sino del mundo. Mira, Mercedes Carrasco es una de las economistas más destacadas de este país, una de las mejor preparadas, una de las que tiene el discurso más claro en torno a esta reforma fiscal. Mercedes Carrasco no es una vacilante, Mercedes Carrasco no es una oportunista, Mercedes Carrasco es una profesional de la economía cuyos intereses están apegados al pueblo dominicano, no a sus bolsillos, porque aquí hay muchos y muchas economistas que el interés es su bolsillo. En cambio, Mercedes Carrasco, los que la siguen a través de su cuenta X ante Twitter, se darán cuenta de que con ella yo me estoy quedando corto, que ella es más que lo que yo pueda en el día de hoy decir de ella. Ayer, en el diálogo fiscal que patrocinó la oficina senatorial del distrito, tuve la oportunidad de conversar con esta gran profesional en torno a la reforma fiscal. Les invitamos a ver y a escuchar lo que nos dijo esta profesional de la reforma. Adelante. Me habló de regresiva. Agresiva. Agresiva y abusiva. Agresiva y abusiva. ¿Por qué agresiva? Agresiva y Paul. Verg lasers y open sectores por tu lugar. Agresiva Public. Agresiva La Resumidad T熱cticamente turma. Agresiva Casabres Member. Agresiva public. Agresiva Tikha Tikha. Agresiva public. Agresiva. Agresiva Celestial. Agresiva하기. Agresiva. Agresiva Program. ¿Cree usted prudente que el gobierno retire la reforma fiscal y se siente a dialogar? Totalmente, a dialogar y desde el punto de vista mostrar sus estudios técnicos, mostrar sus estudios que han hecho, porque yo creo que esta reforma no tiene estudios de más gracia. Muchas gracias. Regresiva, abusiva y agresiva. Pero además, la profesional de la economía, Mercedes Carrasco, es partidaria de que el gobierno retire del Congreso Nacional la reforma fiscal y que se siente a dialogar con los diferentes sectores de la vida nacional. Nosotros, en este espacio y en otros espacios en los que hemos participado, hemos llevado la voz cantante de que el gobierno debe retirar la reforma fiscal. Me llena de mucha satisfacción que a ese pedido que nosotros tenemos más de una semana pidiéndole al gobierno, sugiriéndole al gobierno, que personalidad, como esta profesional, Mercedes Carrasco, que personalidades como Miguel Vargas Maldonado, el doctor Lionel Fernández y otros políticos y profesionales de la economía, pues estén coincidiendo con nuestro pedido. Eso me llena de mucha satisfacción. Fuimos el primero en solicitarle al gobierno que tenía que retirar esa propuesta de reforma fiscal y sentarse a dialogar con los diferentes sectores de la vida nacional. Hoy, más que nunca, toma fuerza nuestra sugerencia en torno a la reforma fiscal que Mercedes Carrasco le llama progresiva, agresiva y abusiva. Abusiva porque lacera, porque empobrece la clase media y desaparece a los pobres. agresiva porque nunca antes ningún gobierno de la República Dominicana se había atrevido, había osado grabar más de 120 productos de la canasta familiar. Ojalá que alguien oriente, alguien del gobierno oriente al presidente a retirar ese proyecto porque el gobierno en las redes sociales y en algunos medios que no están comprados, que el problema es que los medios están comprados en este país y no buscan bienestar para el pueblo, buscan bienestar para ellos, insisten en defender lo indefendible. Y quiero destacar en el día de hoy, después de haber participado en el panel diálogo fiscal de la Oficina del Distrito Nacional, cuyo panelista Majín, Jaime Aristi, Mercedes Carrasco y Germania Montaz fijaron posiciones sumamente interesantes para el país, hasta el punto que me confundió Jaime Aristi, me confundió Majín Díaz porque estaba acostumbrado a escuchar posiciones totalmente diferentes a la que ellos plantearon en el día de ayer. Parecían camaleones, Jaime Aristi y el señor Majín. Camaleones cambiando de colores. Había escuchado a Jaime con una posición totalmente diferente a la de ayer. Había escuchado a Majín Díaz por diferentes medios con una posición totalmente diferente a la de ayer. ¿Qué le hizo cambiar? No sé. Pero evidentemente que en el día de ayer estaban en una dirección totalmente diferente a la que yo y el pueblo habíamos escuchado. Y ojalá hoy o mañana estas personas pues no cambien de discurso y sigan en la sintonía que se mostraron en el día de ayer. Porque evidentemente que el país necesita, merece orientaciones no de tuercas y alicates, sino de verdaderos profesionales de la economía. Pausamos y retornamos tierno y contundente.